Si quiero crear una asignación, tengo un acceso directo desde Curse Home seleccionando la opción Create your assignments. Posteriormente me va a preguntar si quiero crear una nueva asignación o quiero agregar una asignación desde mis cursos. En este caso, por ejemplo, yo podría importar desde otros cursos alguna asignación en particular o crear alguna nueva. En este caso voy a crear una nueva asignación. Le doy Continue. Me pregunta un título para alguna tarea o asignación y qué categoría voy a decidir hacer. Puedo hacer tareas, cuises o pruebas. En este caso voy a escoger Tareas y también me pregunta que si quiero tener alguna nota visible para mí como instructor y que sea más fácil identificar. En este caso le voy a poner una nota. Le voy a dar Salvar y Continuar. Aquí me pide escoger el capítulo en particular del cual quiero crear la tarea. En este caso puedo escoger cualquiera. Y me pregunta también un filtro sobre si quiero hacer alguna sección en particular o quiero dejar todas visibles. También me pregunta sobre las preguntas favoritas, algunas preguntas que tengan acceso a móviles. Esta opción de Randomize of Items se refiere a revolver las preguntas cuando aparecen para los alumnos o que tengan alguna retroalimentación. Si selecciono alguna de estas, solo me van a aparecer preguntas con esa selección. O si no selecciono ninguna, me van a aparecer aquí abajo todas las preguntas disponibles. Me viene aquí un tipo de qué tipo de preguntas estoy manejando. Por ejemplo, esta es una pregunta con tutorial. Este tiempo se refiere al tiempo estimado que han hecho los alumnos dentro de la plataforma, lo cual puede ayudar a ustedes como profesores a que puedan asignar las tareas de acuerdo a un tiempo determinado. También viene la dificultad, donde 5 es lo más complejo y 1 es lo más sencillo. Voy haciendo mi selección y una vez que las tenga yo seleccionadas, esta es toda la cantidad de preguntas que tienen disponibles para el ejercicio, para el capítulo 1. Como pueden ver, es una muy robusta base de ejercicios disponibles. Le doy salvar y continuar. Me quedan aquí las preguntas que yo hice en mi selección y con algunas indicaciones. Si estoy de acuerdo con esto, le doy salvar y continuar. Puedo agregarles algunos objetivos en particular de aprendizaje y esos serán solo visibles para mí o darle directamente continuar. Inmediatamente después me pregunta sobre la fecha de entrega que quiero sobre esta asignación en particular, que es una tarea y que estará habilitada desde el día de hoy hasta el día del fin del curso. Aquí me preguntan si quiero también que tengan seguimiento adaptativo, pero puede ser que solo esté disponible para algunos libros en particular y edición. Le doy salvar y finalizar y ya tengo mi tarea creada. Los alumnos la tendrán disponibles a partir del momento en que yo hice la asignación.